Bueno, mi nombre es María Ángel Robles Barquero, tengo 21 años, soy de Heredia y estudio Ingeniería Industrial en la Universidad de Costa Rica. Actualmente estoy en mi cuarto año de carrera y tal vez para comentar un poco acerca de mí, mis gustos, me gusta mucho lo que es la fotografía, me encanta leer, me gusta el arte y me gusta mucho ver películas y series, me encanta. Y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con ciencia y matemática. Yo desde muy pequeña siempre me interesé en lo que eran las ciencias. Desde muy, muy pequeña siempre he estado interesada en todas estas áreas. Cuando entré al colegio fue que me empecé a interesar más por el área de Ingeniería. Entonces creo que ha sido como todo un proceso a lo largo de toda mi vida que ha sido como un interés, una curiosidad que siempre he tenido por dentro, digamos, que me ha llamado mucho la atención conocer sobre estas temáticas. Considero que no hubo como una sola persona o un solo momento en el que yo dije a partir de acá yo quiero dedicarme a esto. Pero definitivamente, por ejemplo, en mi familia me apoyaron mucho con este gusto que yo tenía. Entonces me compraban libros, me compraban, no sé, muchas cosas para formarme al respecto. Entonces siento que ese apoyo me sirvió mucho para ir formándome en estas áreas. Así como también, por ejemplo, mi hermano estudió Ingeniería en Informática. Entonces creo que verlo yo desde pequeña en estas áreas como que me servía como un incentivo. Pero igual desde pequeña siempre me he interesado. Todos los días en estas áreas van saliendo temas muy nuevos. Entonces cada vez hay más temas que investigar, más formas en las cuales aplicar estos conocimientos nuevos que se van dando. Me gustaría poder dedicarme a lo que es parte como investigación y poder, digamos, en mi área de estudio, que es Ingeniería Industrial, se ven muchas áreas diferentes. Entonces poder utilizar el conocimiento de áreas que a veces uno cree que son completamente distintas, poder usarlas de una manera integrada para poder resolver problemas de forma cotidiana que se viven en el mundo. Siento que eso es como lo que a mí me gustaría hacer, poder integrar todas estas disciplinas, porque no es solamente aplicarlas en una industria o en una fábrica como muchas veces la gente cree, sino que son temas que uno puede aplicar en un ámbito social también, hacer un impacto muy, muy grande a nivel mundial. Entonces me gustaría poder investigar acerca de estas relaciones, estas formas de integración para poder colaborar. Bueno, definitivamente esperaría conseguir mi licenciatura. En teoría ya no falta tanto. Me gustaría lograr sacar una maestría, todavía no sé en qué área específicamente, pero definitivamente me gustaría poder formarme en un área más específica. Me gustaría poder capacitarme, en especial como en el extranjero, porque hay muchos temas que tal vez ahorita aquí en Costa Rica todavía no se están viendo, todavía no se van. Entonces me gustaría poder formarme y poder retribuir un poco al país, traer estos conocimientos que me adquieren de fuera, venir e incorporarlos en las necesidades que hay aquí en el país actualmente. Esto va por muchísimas áreas. Primero, siento que las mujeres ofrecen una perspectiva un poco distinta a la que muchas veces los hombres tienen. No es que sea mejor o peor, simplemente que en algunos casos los hombres y las mujeres tienen perspectivas de realidades distintas. Entonces el que más mujeres incorporen significa que conocemos más las necesidades que nosotros podemos tener, las ideas que nosotros tenemos a partir de nuestro diario vivir. Entonces, que se incorporen en estas áreas significa poder expandir la visión que se tiene actualmente, poder pensar cómo resolver problemas de una forma completamente distinta a la que tal vez ahorita se están resolviendo, poder abarcar muchos temas que tal vez ahorita ni se consideran importantes, pero al lado están como afectando a una población en específico que tal vez a esas mujeres las están viendo afectadas. Entonces, poder conocer de estas realidades, poder conocer estas visiones y poder impartirlas y aplicarlas en estos campos. Creo que sería el no tener tanto miedo, porque uno, bueno, al menos yo cuando estaba más joven, siento que a veces uno por no sentirse capaz dejaba pasar ciertas oportunidades, como que no se apuntaba tanto. Entonces, a uno le da mucho miedo el que dirán, porque tal vez en esta área no hay tantos mujeres, son puros hombres. O a veces las temáticas que a uno le llaman la atención son consideradas como extrañas o raras. Entonces, uno se siente como muy inseguro al respecto, y a uno le da mucho miedo el involucrarse en estas áreas y no dar la talla, hacer como que uno no sea lo suficiente. Pero ya con el paso del tiempo me he dado cuenta que uno realmente es capaz de muchísimas cosas, más de las que uno cree. Entonces, ese sería mi consejo. Aprovechar las oportunidades que vienen, no tener miedo, no dudar de uno mismo. Ahí uno va aprendiendo en el camino cómo resolver estos problemas. Y la verdad, aceptar todo lo que viene que permita a uno crecer tanto en un ámbito profesional como académico y así personal. Yo les diría a todas esas mujeres, a esas jóvenes, que si ellas tienen algún interés, les genera curiosidad algún tema en estas áreas, que lo investiguen, que no se queden con las dudas, que pregunten, porque a través de esas pequeñas preguntas que a uno le van surgiendo, a través de todo ese conocimiento pequeño que uno va recolectando, es donde uno empieza a apasionarse por estos temas. Entonces les diría que se informen al respecto, que no estén muy seguras de estas áreas, que tal vez digan como que no es lo mío, que este es un mundo increíble, o sea, un mundo que uno desconoce realmente. Entonces, hay muchísimo por saber. Y también les diría que no se dejen influir por lo que son estereotipos, porque hay muchísimos, que si a ellas les gustan esas áreas, que sigan adelante, que las estudien, que las persigan, que son sumamente capaces de cualquier cosa que ellas se propongan, no por ser mujeres, van a tener menos capacidad para estas áreas, de verdad, créanme que he visto y he aprendido de mujeres sumamente capaces, y sumamente cargas, súper inteligentes, y que si bien es cierto, ahorita somos minoría en este campo, que eso no las intimide, porque nosotros nos podemos posicionar, hay muchas mujeres que nos apoyamos unas a otras, y que no van a estar solas en ese proceso. Entonces, que definitivamente, y este es el área que ellos quieren buscar, que la sigan, y que no tengan miedo en ningún momento. ¡Gracias!